El foro de educación del municipio de Yopalida, Gamboa, se está instalando el foro municipal educativo. ¿Los principales objetivos que se pretende al finalizar este ejercicio? Bueno, precisamente hace unos minutos instalamos la novena versión del foro educativo municipal que tiene tres ejes fundamentales. Cierre de brechas de aprendizajes, cierre de brechas socioemocionales y la permanencia de las trayectorias educativas completas finalizadas. Esos son los tres ejes fundamentales. Propósito principal, lo que les comentaba en la apertura, visibilizar, movilizar las experiencias significativas muy bien pensadas desde las instituciones educativas, construidas de manera colectiva entre los maestros, entre los directivos docentes, entre los estudiantes y las familias también han contribuido a ello. ¿En cuánto tiempo se tiene previsto iniciar con el desarrollo de estas propuestas que se presentaron el día de hoy? La metodología propuesta son dos jornadas o dos momentos, una en la mañana y una en la tarde. Tenemos tres salas dispuestas, en este momento tenemos a un conferencista, un experto en educación quien está brindando una charla. Después de esta charla vamos a tener la oportunidad de poder hacerlo de manera rotativa, interactiva con cada uno de los ponentes de las instituciones educativas. Son 14 experiencias que van a estar, una en este tercer nivel, la otra en el segundo y en el primer nivel. Entonces van a haber momentos, 20 minutos aproximadamente, cada una de las ponencias. La idea es que se rote. Es la primera vez que se utiliza esta metodología en el municipio de Yopal, que es interactiva, que es vivencial. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Un video, o se hacía un video y se presentaba la experiencia. Pero no es como vivirla, transmitir, hacer las preguntas, intercambiar. Por eso, este es un encuentro para encontrar. ¿Encontrar qué? Encontrar saberes, transmitir las experiencias y transferir también, ¿por qué no?, el debate, ¿no? Porque para eso también, en la escucha y en el diálogo. Porque es un diálogo municipal. Aquí congregamos el día de hoy a 1.400 docentes y directivos docentes. Dos conferencistas. Hoy tuvimos una invitada especial también del lujo, quien nos motiva, nos inspiró el día de hoy a que los sueños se construyen. Y se construyen de cosas muy sencillas. Una estudiante de 12 años nos enseña cómo se genera la empatía por mejorar problemáticas o solucionar problemáticas de su entorno escolar, con estudiantes o compañeros con discapacidad. Lic. Algo importante, y es que al finalizar, ¿se consolidará un documento que servirá de base para el próximo año o los años venideros? De estas experiencias se recoge un diagnóstico, claro, que sirve de base también para la construcción del Plan de Desarrollo Nacional, para la construcción de los planes de desarrollo territoriales. Porque de estas experiencias se recogen no solamente todos los logros, sino también las necesidades, también las dimensiones de la crisis que les comentaba, también los retos, también los desafíos que deben enfrentar el 2023 los maestros. Y por eso hoy les decía que no se demotivaran, que insistieran, que persistieran, que el trabajo de ellos es el más importante después del de los padres de familia o cuidadores, porque el segundo entorno después de la casa, el más protector, es la escuela. Y queremos reivindicar el papel de la escuela y cómo valorando el trabajo de los maestros, y cómo valoramos el trabajo de los maestros visibilizando estas experiencias significativas e importantes que de algún modo impactan. Impactan, impactan en la comunidad. Las diferentes ponencias, una vez las escuchadas hoy, muy bien importantes, ¿dónde más las pueden encontrar para poderlas analizar más de fondo? Sí, en las mismas instituciones educativas. Cada ponencia, este fue un proceso que lleva aproximadamente cuatro meses y medio, en donde se hizo una convocatoria, y luego se hizo una preselección, y luego se hizo el acompañamiento y trabajo con cada una de las instituciones educativas. Cada institución educativa aprovecha este espacio, primero para mostrar, visibilizar, contar cómo fue su experiencia, pero la intención de esto es que se replique en otras instituciones educativas. Entonces, ¿cómo? En este espacio se aprovecha, pero también ya sabemos qué instituciones educativas participan hoy, y se tiene el contacto con los maestros y con los mismos estudiantes para poder aprovechar, aportar, transferir esos conocimientos, y de alguna manera se puedan implementar, de acuerdo a los contextos y situaciones de cada sede, esas experiencias significativas. ¿Por qué están dirigidas? ¿En qué temática especialmente? Son tres dimensiones. Cierre de brechas de aprendizajes. Hoy vi unas cifras alarmantes del Banco Mundial, en donde está generando una alerta. De cada tres estudiantes, dos no saben leer. Es preocupante. Esto nos ayuda a ese cierre de brechas. La otra, hay un indicador grande de un incremento del 25% de trastornos, depresión, ansiedad. Esa es otra cifra alarmante. Esto nos ayuda a cerrar esas brechas socioemocionales. Entonces, va orientado hacia esas dos dimensiones, estas experiencias que el día de hoy se están exponiendo, o se van a iniciar a exponer después de la conferencia que se está dando en este momento. De otro lado, licencia, hemos recibido algunas inquietudes de padres de familia, de diferentes instituciones educativas, en las cuales se señala que se le está cobrando a los niños 4 mil pesos por el tema de vigilancia. ¿No ha sido solucionado el tema de esta problemática que ha afrontado el municipio? Muy importante la pregunta. Y aprovecho el espacio para brindar claridades. La primera es que el servicio de vigilancia, desde que la Secretaría de Educación del municipio de Yopar está certificada, nunca se ha prestado el servicio de vigilancia durante los 360 días. Esa es la primera claridad. Jamás. Ya revisamos, verificamos. ¿Y por qué? Por el tercer aspecto que comenté, que ha ayudado a esta crisis y es una dimensión muy grande, y es el déficit financiero que atraviesa, no el municipio solamente, la nación. Esto es una crisis estructural financiera, que requiere de soluciones concretas, estructurales, para poder superar esta crisis. Porque donde siga eso va a haber ese resagro. Entonces, precisamente en vigilancia, ¿qué hicimos? Hicimos una gestión muy grande con el ministerio y por primera vez, y digo por primera vez porque lamentablemente es así, se logró un complemento para este servicio de vigilancia. El complemento fue aproximadamente de 400 millones de pesos, 410 millones de pesos que nos asignó el Ministerio de Educación, y los cuales nosotros los planeamos y lo pensamos para cubrir diciembre y unos días de noviembre. De tal manera que el día de hoy inicia la prestación del servicio de vigilancia hasta el 31 de diciembre, resultado de una gestión y trabajo colectivo entre la Secretaría de Educación del municipio de Yopal y el Ministerio de Educación. Y solicitamos vigencias futuras, el Consejo Municipal nos brindó esa herramienta y en este momento pues estamos adelantando los procesos administrativos contractuales para poder garantizar desde el primer día del año 2023, es decir, primero de enero se termina el 31 de diciembre, el servicio de vigilancia, pero hasta aquí, donde alcancen los recursos. Entonces, nuevamente les digo, no va a alcanzar para todo el calendario escolar, ni tampoco para toda la vigencia, porque es que el caso del servicio de vigilancia no es solamente durante el calendario escolar, sino debe ser durante todo el año, es decir, los 360 días del año. Aproximadamente estaríamos hablando del servicio de vigilancia hasta finalizar mayo. De ahí en adelante, nuevamente, la misma situación. Frente a las instituciones educativas que hacen algún cobro, se hizo esa revisión desde Inspección y Vigilancia y se verificó que fue desde el Consejo Directivo, que lo conforman los padres de familia, representantes de estudiantes, donde tomaron esas decisiones. Es decir, esas decisiones no fueron impuestas por parte del rector o la rectora, ni de los directivos de la institución educativa, sino ha sido del seno de los consejos directivos como máxima autoridad del gobierno escolar, en donde de manera colectiva han buscado alternativas de solución para mitigar esa situación. ¿Las quejas entonces deberían acudir a la falta de socialización de esa decisión de la Junta? Sí, al parecer eso es lo que nosotros evidenciamos. Ha sido una falta como de comunicación asertiva y entonces genera esa clase de situaciones, pero lo que sí verificamos es que ha sido aprobado y ha cogido esas decisiones en el seno del Consejo Directivo. ¿Cuántas instituciones se han acogido a eso y conozca a la Secretaría de Educación? Dos. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos proyectos se postularon? Bueno, de las instituciones educativas está la institución Luis Hernández Vargas y la institución educativa Teresa de Calcuta, en donde desde el gobierno escolar tomaron esas decisiones, además de otras que han tomado desde el gobierno escolar, el tema de las luminarias, bueno, otras medidas que desde la Secretaría de Educación se han impartido para mitigar el riesgo. Pero hoy sí podemos decirle a la comunidad educativa, y ya se les ha informado, que efectivamente la prestación del servicio de vigilancia inicia el día de hoy de acuerdo a lo que habíamos programado, a lo planeado, de los recursos que fueron asignados, de ese complemento que nunca antes se había dado, a partir de hoy hasta el 31 de diciembre, y planificando con vigencia futuras del 2023, que primero de enero ya se cuenta con el servicio de vigilancia, es decir, hay un empate. De los proyectos pedagógicos, como experiencias significativas, el día de hoy tenemos 14 experiencias que fueron previamente seleccionadas desde la Secretaría de Educación por el grupo de calidad educativa. Secretaria, doctora Lidia Zare, después de terminar este foro y encontrar la problemática, como usted acaba de mencionar, que de cada tres niños, dos no saben leer, ¿cuándo se buscarán soluciones a estas problemáticas? Esa es una cifra mundial. Esa es del banco mundial. Las dimensiones son grandes, los desafíos son grandes y los retos son inmensos. Y de ahí la importancia de revalorar y de reivindicar el papel del maestro es fundamental. Créanme que es fundamental. La escuela debe ser el eje y el centro de una sociedad y debemos retomar ese papel. Y de ahí ustedes, que juegan un papel fundamental, y siempre lo he insistido en todas las actividades y eventos que se han desarrollado desde la Secretaría de Educación, porque eso visibiliza, eso moviliza y evidencia el trabajo que están haciendo desde la escuela.